Muy buenas a todos chicos de Final Fantasy God of War Chains of Olympus Décimo episodio ya, o sea, décimo episodio Y nos estamos acercando al final La verdad es que teníamos ya casi todas las armas mejoradas Bueno, faltaba la ida de Caronte y la luz del amanecer Es que venga, vamos a continuar con más fuerza que nunca Así se abren las puertas, en dos lados Leña, no corras, no ves que pueden haber enemigos No le pasa nada y a mí sí, mira Toma, la ira de Zeus Hostia, no había contado las arpías de... Ya verás Toma Joder, tío, estoy desentrenado Ahí, ahí, le pegas con las espadas y te las llevas Toma Ven aquí Pero a mí no me pilles A mí no me pilles Venga, 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 vamos, vamos Ya verás Ya verás Toma Toma ¿Quieres más? Venga, ahora tu hermano Hostia, es que viene otro Pues mira que poco ha durado Venga, digamos, vamos para ti Venga Ándela vas tú, venga, toma, otra vez Que te caes ya Ya está, ¿no? Primera puerta a la izquierda No sé si ya cogimos todos los cofres ocultos, no sé si habrá más. A ver cómo vamos para mejorar. Tenemos que mejorar la luz del amanecer. Todas las puertas de la misma manera. ¡Mis amigas! ¡Las arpías! ¡Vamos a jugar! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, qué cosa más rara. Se me ha ido lento por un momento. Ya verás. ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! Eso le ha doliado. Dios, si le ha doliado que se ha bugueado. ¡Cállate ya! ¡Una hostia vienda! ¡Mis amigas! ¡Mis amigas! ya está hombre abre está casi casi venga necesitamos vida genial un poco de vida bueno esto se va a acabar ya o sea el templo madre mía es alto pero todo el rato vamos en línea recta si, si, algo está saliendo ¿veis que fácil? pues toma siente el genio me va a matar me va a matar por los pelos no, 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 no me cago en primera vez que he muerto en toda la serie en serio chicos es la primera vez que he muerto en toda la serie no sé si eso es un honor o es un poco putada madre mía o sea me iba a hacer toda la serie sin morir a la fuera vamos a mejorar la luz del amanecer ahora perfecto sol radiante a ver o te pego abre que como el guante no hay nada ahora no la no 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 ¡Cállate ya, hombre! ¡Bueno! Fijaos si aguanta, ¿eh? Espérate, hay otro aquí abajo, ¿verdad? No, pues no ¡Madre mía! ¡Vamos! Lo último que queda que mejorar es ir a decadonte a 7.000 Vale Vamos para arriba ¿Eh? ¿Lo veis? Que hay algo No, no, no se puede Son zonas de este ascensor que se rompen Eh, eh, fijaos Fijaos en la perspectiva como engaña Aquí se puede entrar Primer cof... Bueno, será el último Será de los últimos cofres ocultos que hay, me parece Ya no habrá más La perspectiva engaña, claro Todo de color gris Ya veréis aquí Claro, esto da principalmente orbes Esto es bueno Los orbes rojos hay para mejorar Acunda, todo Y aquí otro cofre Y vamos a continuar ya Hala Ya no podemos volver Parece que tampoco Ibamos Parece que tampoco Ibamos a querer volver ¡Hostia! ¡Las medusas! Pero es que Madre mía O sea, vienen todos a la vez ¡No duran uno! ¡Quemaos! ¡Quemaos! Ven aquí Te voy a arrancar la cabeza Te voy a partir la cara Muerte de espionada ¡Venga, corre, dame vida! ¡Oh, oh! Te viene aquí con la armadura de oro Eh, pero Da volteretas, tío Da volteretas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Menos mal! Ya vamos a mejorar también La ira de Caronte Ya me parece Vale Por aquí es Sí Vale, parece que este Igual Este es de los últimos copres ocultos Ya que hay en todo el juego Vamos a mejorar Ira de Caronte Al máximo Bien ¡Hala! Pues ya tenemos Todas las armas Mejoradas ¡Hala! ¡Hostias! Por fin nos acercamos al final Vamos a coger de más Por si acaso Sí Vamos a guardar Arboledas de Persephone ¿Dónde está mi hija? ¡Cariope! ¿Dónde estás? ¡Cariope! Kratos buscaba Pero no veía a su hija Por ninguna parte En mitad de la habitación Se sentaba una figura gracia Una figura que conocía demasiado bien Persephone Esposa de Hades Y reina de los muertos vivientes ¿Dónde está mi hija? ¡Bruja! Escoge con cuidado tus palabras Fantasma de Esparta Te diriges a la diosa del inframundo ¡Yo soy el dios de la guerra! ¡Tu hija está bien! Vive con las almas puras de los campos elíseos Llévame ante ella Lo has olvidado Kratos Los olímpicos te necesitan Duermen en brazos de Morfeo He servido fielmente a los dioses Y ellos no me dan lo que pido Me canso de sus exigencias Los dioses del Olimpo también me fallaron Kratos Fui traicionada por Zeus Y engañada por mi esposo Hades Ahora he de quedarme en el inframundo Como reina de los muertos Para servir a los caídos Y cuidarlos como si fueran mis hijos Persephone te exijo Ver a mi hija Como desees Si Kaliop es lo que de verdad deseas Puedo ayudarte Pero te lo advierto Fantasma de Esparta El mundo de los hombres Subirá por tu delicia Poco me importa el mundo Y su sufrimiento ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hijo Debes ser digno de la elicia Lanza tus armas del árbol abandonado Y deja que libere los pecados de tu pasado Solo entonces estarás libre de ellos Y podrás cruzar Las puertas de vida Pues vamos a dejar las armas Perdemos toda la vida que hemos conseguido Volvemos a lo normal Hasta el tatuaje Hemos perdido el tatuaje Ahora solo somos un calvo normal Perdemos toda la magia Como sabéis aquí Fijaos Todo fuera 3, 3 Vale Lo hemos perdido todo Que te calles Mil años joder que vieja estás Antes de las necesidades de las necesidades de los demás Siempre ha sido tu defecto Pero da igual Pues ahora Sirves a mis propósitos Es hora de que todo llegue a su fin El titán cumplirá su papel Y acabará Lo que he empezado Yo liberé a Atlas Mientras te desarmabas Mientras te desarmabas tú solo de forma patética Atlas completó la tarea que le comenté Con el poder del sol en sus manos Es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar que sostiene al mundo Y a lo mismo con él ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba? Y vivir una vida que no elegí Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual Pero se acabó Una vez el pilar quede destruido el mundo volverá al caos ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz Y me libraré de esta miserable existencia Pereceré Pero esa es mi decisión ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo Con tu egoísta decisión de estar con tu hija Has provocado su ruina No El elíseo también caerá a gratos Ella perecerá No, no permitiré que los dioses me lo arrebaten de nuevo ¡Padre! La elección era evidente para él Pero imposible de tomar Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final Pero detener a Mercéfore y a Atlas Significaría abandonar a su hija por siempre Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía Y más sabía que sólo podía hacer una cosa Madre mía, qué decisión más difícil Niña, lo siento No me lo pongas más difícil Es que el mundo se va a destruir Eso es muy difícil Madre mía, qué duro y qué difícil es esto, tío Lo siento Pero tengo que volver a ser un calvo con tatuajes Que mata a todo Dios Ven aquí No tengo armas, tengo que recuperarlo todo Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí y te voy a dar los buenos días Yo tengo las espadas Oh, a nivel 1 Voy recuperando todo Tío, ¿dónde vas, Kratos? Ha recuperado el genio Ha recuperado el escudo del sol Oh, más fuerte Más fuerte todavía Mis tatuajes de nuevo Mira aquí Ya verán, cuando vengan estos Ha recuperado la luz del amanecer Ha recuperado el guantelete Toma Pero tengo que recuperarlo todo Ahora, ya lo tengo todo El máximo nuevo Ni tanto, son unos cabrones Bueno Ahí os quedáis, pringados Ah, volvemos a la carga de nuevo Venga, hazlo Venga, hazlo ¡Méalo el bicho de los huevos! ¡Toma! ¡Esa no te la has esperado, eh! ¡Listo! ¡Muerte despiadada! ¡Ábrete! ¡Hostia, el ultra jodido! ¡Madre mía! ¡Vamos a por todas! ¡Madre mía! Estamos que no lo sabíamos Recordemos que estamos jugando en difícil Vale, hay un combo de 40 golpes Vale, mira chicos y chicas Tenía pensado una cosa Tenía pensado que como llevo 25 Guardar aquí y dejar el final ya para otro episodio Pero he dicho, lo voy a hacer Voy a dejar de ser cabrón por una vez Voy a dejar de serlo Y voy a pasarme ya al final Porque estoy súper emocionado Así que vamos a cargarnos a Persephone ya una vez Así que venga, vamos No, si bruja eres ¡Vuelve aquí! Míralo el Titán Y lleva el sol en la mano Tío Como quema Toma, dale Yoyas Ahí, métele, métele, Kratos Métele bien ¡Dios! Eso sí que no me lo esperaba Bendito escudo ¡Vuelve aquí! Ven aquí, ven aquí ¡Eh! ¡Eh! Oye, que me ha dejado sin nada Me cago en todo Véalo, vale Todos son calvos ¡Hala! Encadenado Gracias ¡Oh, oh, 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 oh! Ya, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Persephone, me cago en ti ¡Joder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No lo quiero ¡Ah! ¡Qué mal ha quedado! Madre mía, la música le está dando ahí ambiente épicazo Épico hasta el final, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago, me cago, me cago, me cago! ¡Corre, corre! ¡Ese es el rayo de la muerte! ¡Toma! 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 ¡Hostias! Chavales, este juego os lo recomiendo sin duda ¿Qué nota le doy? ¡Buf! 9,5 de 10 Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Venga, vamos a acabar contigo ya! ¡Que te vayas para atrás, hombre! Arras Toma, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Oye, tío, que se cae el sol ¡Que alguien lo coja! Yo no voy a limpiar eso, ¿eh? Puede que creas que los olímpicos te ayudarán Pero yo no te pregunto ¿Dónde están ahora tus dioses? ¿Por qué no vienen de tu ayuda? No necesito la ayuda de los dioses Pero ahora mi senda está clara ¡Los serviré y mantendrán su promesa de liberarme de mi pasado! Y yo no te pregunto, espartame ¿Qué hay que debía dar a mi senda no me indica? ¡Es todo lo que tengo, Atlas! Y nos volveremos a ir con el espartame Los árabes lo han determinado Y te arrepentirás de lo que has hecho aquí El poderoso Atlas quedó en cadena Maldito por siempre sosteniendo el mundo sobre sus hombros Un castillo mayor que el que el propio Zeus había tentaminado a los titanes El destino de Atlas había quedado sellado Y la diosa Persephone ya no existía Gratos había salvado a la humanidad Pero supongo le importaba Al abandonar a su hija Había abandonado a la única persona que le había importado ¿Y la mujer? Lo que tanto había buscado y al fin encontrado Lo había perdido para siempre Mientras el carro del sol se elevaba a los cielos Y el poder de él los bañaba una vez más el mundo Morfeo se retiró a las sombras Gratos obtuvo escasa satisfacción con su victoria Con años de servidumbre ante él Necesitaría enfrentarse a su pasado Luchar para reclamar la humanidad Que perdió el día que nació su oscura leyenda Épico sin duda God of War, Cadenas del Olimpo Madre mía Es épico sin duda Buf Pues que más decir O sea Me ha encantado este juego Me lo he pasado Me lo he pasado Ya Lo voy a decir directamente De puta madre me lo he pasado O sea Han sido La hostia O sea Un bueno Impresionante De todo Un juego que yo recomiendo Y bueno Ahora lo que Ahora una cosa que tenía que pensar En el análisis Bien Gráficamente A ver Gráficamente Le daría un 7 de 10 Porque no es malo No son gráficos malos En este comillas Va a ser un juego de PSP El primer God of War Que sale de PSP Tiene muy buena jugabilidad El sonido Es la hostia El sonido es la hostia Y el juego O sea Tiene una historia Muy buena Una historia muy buena Si no has jugado Un God of War Te recomiendo Que empieces por este Porque este es el Primero que hay en la historia Técnicamente Bueno Excepto ahora El ascension Que viene antes Así que si te ha gustado Tienes que jugar a este Madre mía Yo pensando Digo Oye Si me dura demasiado Voy a tener que hacer El jefe en otro capítulo No, no, no Al final no Madre mía O sea Nos hemos ido De De las costas de Ática Hasta ciudad de Maratón De ciudad de Maratón Al templo de Helios Del templo de Helios Al inframundo A las fosas del Tartare Y volvemos al inframundo O sea Se ha hecho un poco gordo Si Diez capítulos Pero bueno Diez capítulos Bueno Son diez capítulos Al menos Bien Ahora Después de esto También voy a subir Después de esto Ahora que he acabado Esta serie Vendrán los Desafíos Que son cinco Cinco desafíos Del Hades Haremos estos Cinco desafíos Y una vez Que lo hayamos Acabado Vamos a empezar La serie De Ghost of Sparta Que esperemos Que sea tan entretenida O por lo menos Más que esta Porque ha sido Yo con esta Me lo he pasado muy bien Lo mismo que con Killzone Assassin's Creed Y otro juego Más que he jugado O sea Este es uno de mis Juegos favoritos Bueno La saga Es una de mis favoritas ¿Qué más que decir? Que ha sido un juego De la hostia Ha sido Espectacular Espero Espero que os haya gustado El final Y que os haya servido Para pasaroslo en difícil Que hemos Hemos cogido Todos los cofres Yo me parece que No me he dejado ni uno He cogido todos Hasta Las localizaciones Las pondré en la descripción PlayStation Store PlayStation Network Las O sea Lo que estaba diciendo La especial ayuda Gracias Gracias Sí, gracias O sea Ha sido un juego Impresionante Y las localizaciones De todos los cofres Ocultos Porque Antes de llegar Al fosa del tártaro Ya los tienes todos Ya tienes Podés tenerlos todos mejorados Si los has seguido Si más seguido la serie Lo sabrás God of War Sinsoglipus En solo 10 capítulos La guía en espartano Ha sido muy Ha sido muy bueno En memoria En memoria del Profesor Bagsamara Pero déjame leerlo El alto precio De sus incontables Batallas Finalmente Producido Mientras Gratos Caído Crecarlo Hasta la taer Su sacrificio Había sido Demasiado El curso Para el fantasma De Esparta Una vez más Nos ha servido bien La teoría Es un mortal Total Deben ¿Será de veras? O sea Esto No se entiende Vale Pues yo no lo he entendido Madre mía Madre mía Dios Ese lugar Lo conozco Mira Escaleras Ese lugar Lo conozco Final de la serie No se lo pierdan Que volveremos con más